Hola amigos de Guayuris, estamos en Burgos, en el río Arlanzón. Suele llevar un caudal bastante constante durante todo el año, pero como veis, ahora mismo el ruido es ensordecedor y el caudal muy importante. ¿Y qué está pasando aquí? Pues que como dicen los medios de comunicación, tenemos una sequía extrema. Aquí veis la sequía extrema que tenemos, los embalses de Uzquiza y Arlanzón totalmente llenos y el río Arlanzón hasta arriba de agua. No es sequía amigos, es saqueo. Y van a seguir vendiéndonos la sequía para acabar con nuestras reservas, para acabar con el sector primario, mientras los árboles aquí de la ribera tienen ahogadas sus raíces en el agua. ¿Quién se explica esto? Solo ellos, solo la Agenda 2030, Paraguayuris.